Hoy vamos a continuar con el mismo capítulo que vimos hoy, pero con otra porción de las escrituras. Para aquellos que no estuvieron por la mañana, debido a las circunstancias, ¿verdad?, que siempre que hay lluvia en el barrio, hay hermanos que se inundan, hemos compartido una palabra que habla acerca de los cuatro tipos de suelos y esos cuatro tipos de suelos representan el estado del corazón del hombre y una actitud específica que el hombre toma frente a la palabra de Dios. Y hoy vamos a continuar con el mismo capítulo, pero viendo otra parábola. Y decíamos en esta mañana que hay cuatro tipos de actitudes del hombre frente a la palabra de Dios. Y conforme sea la actitud del hombre, es el resultado que va a tener. Tres eran indebidos, incorrectos, y por supuesto estaba la actitud correcta delante de Dios. Hoy vamos a continuar. Yo les sugiero que a todos aquellos que les interesa crecer y tener una palabra de revelación más profunda de lo que usted puede conocer con una simple lectura, que usted busque ese material que le va a edificar porque es muy importante. Y la palabra de la mañana fue muy importante. Así que la de hoy también lo va a ser. Por eso la parábola que vamos a compartir habla del trigo y la cizaña. Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 13. Allí mismo en este capítulo 13 está la parábola que compartí por la mañana. Así que es bueno que usted pueda meditarla, aquellos que han estado por la mañana. Y esta parábola comienza a partir del versículo 24 al 30. Y después vamos a compartir otra porción más donde Jesús da la explicación de esta parábola. Parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, del 24 al 30. ¿Listo? ¿Vino Mateo esta noche? Y dice así. Les refirió otra parábola diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega, y al tiempo de la ciega, yo diré a los cegadores, Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta palabra nos enseña que viene un tiempo de separación. ¿Sabía usted? Viene un tiempo de separación en lo espiritual, muy marcado, muy fuerte, donde ese tiempo de separación, el Señor dijo, Yo lo voy a hacer en su tiempo. ¿En qué tiempo? Cuando llegue el tiempo de la ciega, cuando llegue el tiempo de la cosecha. Entonces, el Señor está diciendo, Yo diré, Aten a la cizaña y la arrojan al fuego, pero el buen trigo será llevado a mis graneros. Note que el Señor, más allá de que Él vino a traer restauración, a traer unión, el Señor también vino a traer división. Y cuando uno dice estas cosas, es como que hay mentes que no aceptan que Jesús también trae división. Jesús también trae división. Jesús también trae separación. ¿De qué? Lo santo lo separa de lo profano. El pecado lo separa de la santidad. La impiedad la separa de la bondad. El Señor viene a hacer separación y división. No viene a hacer división de matrimonios, no viene a hacer separación de familia, porque alguno que interpreta mal va a decir, Ah, bueno, si el Señor hace separación, me separo de este viejo que tengo al lado y me busco un muchacho más joven, o viceversa. No, no, no estamos hablando de eso. Entonces, usted tiene que saber que llega un tiempo un tiempo de división. Unos para arriba, otros para abajo. ¿Quién hace eso? El Señor lo va a hacer. Por eso usted tiene que saber que cuando la palabra de Dios advierte, no amenaza, advierte. Para que todos aquellos que verdaderamente le creemos a la palabra, nos preparemos. Entonces, comienza acá diciendo, cuando Jesús le comienza a hablar, les dice, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Claro. Piense lo razonable que es esto. Una persona que tiene un campo y quiere buena cosecha, quiere tener buenos resultados, quiere tener buenas ganancias, siempre el dueño de su campo va a procurar sembrar la mejor semilla. ¿Sí o no? Porque se trata de su campo. Entonces, quiere que su campo le dé la mejor cosecha. Entonces, tiene que poner la mejor semilla. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Entonces, dice, sembró buena semilla. No hay discusión en esto. Subraye buena semilla. Pero mientras dormían los hombres, ¿qué hombres? Los que trabajaron sembrando junto al dueño del campo, vino su enemigo. Y note que el enemigo está en singular. No habla de muchos enemigos. Nosotros como hijos de Dios sabemos que tenemos un solo enemigo que se llama... Que se llama Diablo o Satanás. Dice, vino su enemigo y sembró cizaña. Ahora escuche esto y subrayelo. Entre el trigo. Y se fue. Vino su enemigo y sembró cizaña. Entre el trigo. Y se fue. Entonces, note cómo Satanás trabaja. Satanás trabaja de la siguiente manera. Él no va a hacer nada por separado como para que se note que eso fue una intervención demoníaca. Cuando el enemigo trabaja, su finalidad cuál es? Confundir, perturbar, traer incredulidad, traer duda, traer desconfianza, para que finalmente una buena semilla no prenda en el corazón de ese hombre, de esa mujer y se termine apartando del Señor. Entonces, para que Satanás pueda conseguir su objetivo, lo tiene que sembrar entre, no fuera, entre el buen trigo. ¿Por qué? Porque de esa manera la cizaña se mezcla entre el buen trigo y es mucho más fácil poder conseguir su objetivo. Entonces, ¿quiénes son trigo y quiénes son cizaña? Esa es la cuestión. Y es muy fácil saberlo. ¿Usted lo sabe? Es muy fácil saber quién sembró trigo y quién sembró cizaña. Más allá de que se va a ver, se va a manifestar cuando los frutos surjan, pero es muy simple. ¿Por qué? Porque el trigo, la buena semilla, la siembra Dios. A la cizaña, la siembra Satanás. Y ahí no hay confusión. Usted tenga en cuenta que Satanás siempre es imitador de Dios en todas las cosas. Dios tiene hijos, Satanás también los tiene. Dios siembra buena semilla, el diablo siembra mala semilla. Pero él siempre trabaja, como dije esta mañana, lo vuelvo a repetir para los que no estuvieron, pero Satanás siempre trabaja en paralelo al Señor. Lo mismo que hace Dios, hace Satanás. Entonces, él va trabajando junto al camino, como decíamos esta mañana. estar junto al camino no es lo mismo que estar en el camino. En el camino vamos andando, vamos andando los verdaderos hijos de Dios, porque estamos en el camino. Pero hay otros que se colocan paralelo, al lado del camino, junto al camino, y parece que van a la par del que está en el camino, pero están fuera. ¿Me va entendiendo? Están fuera. Y los dos van caminando, el que está en el camino y el que está junto al camino, y van caminando los dos. Y hasta parece que van en el mismo camino, pero no están en el mismo camino. Uno está dentro, el otro está junto al camino. Entonces, Satanás siempre trabaja en paralelo para hacer creer que es de Dios. Por eso, cuando hay gente que viene de los curanderos y hay que hacerle hacer la renuncia, entonces, cuando se le enseña a las personas nuevas que eso es satánico y que eso provoca ataduras, entonces, la gente lo primero que manifiesta y dice, pero, me habló de Dios. Si yo vi que ahí tenía una Biblia y me hablaba de Dios, entonces, la gente cree que cuando un curandero habla de Dios es exactamente el mismo Dios que se predica en la casa del Señor y tengo que decirle que no es el mismo Dios. Por eso, algunos son engañados y dicen, me habló de Dios. No, no te habló del Dios de los cielos, no te habló del Dios vivo y verdadero, te habló del Dios de ellos, Satanás, porque Satanás también es padre, ¿sabía usted? Usted determina con la actitud de su corazón quién es padre suyo. Dios es padre, Satanás es padre. Nada más que uno es padre de la verdad, el otro es padre de la mentira. entonces cada uno determina quién es su padre y dice acá vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Así trabaja Satanás, tira la piedra y se mandó a mudar para que cuando se descubra ya está lejos. Por eso todo lo oculto viene de Satanás, por eso el enemigo trabaja siempre en oculto, por eso siempre trabaja a escondidas, por eso el enemigo cuando usa personas, las personas nunca vienen de frente, siempre van por atrás porque esa es la táctica del enemigo. Entonces, ¿qué hizo? Le largó una palabra totalmente contraria a lo que Dios dijo. Le desmintió lo que usted aprendió de parte de Dios. Dijo, no, no es así, no es así. Entonces, usted tiene que saber que esa es la cizaña. La cizaña nunca viene de parte de Dios. La cizaña siempre viene de parte de Satanás. Por eso es claro saber quién le trajo a usted según lo que usted considere que es. Si a usted lo trajo Dios, pues usted tiene que ser una buena semilla. Ahora, si a usted no lo trajo Dios y su intención es otra, entonces usted tendrá que detectar cuál es su propósito. Y si su propósito está alineado a la palabra de Dios y en su corazón no hay contención, en su corazón no hay incredulidad, no hay duda, no hay desconfianza, entonces usted va a darse cuenta por los frutos que usted va a generar si en verdad usted es buen trigo. Ahora, cuando usted ve una persona prosperar, cuando usted ve una persona que va creciendo y va subiendo escalones, peldaños, y usted ve que Dios la va levantando y ahí aparece otro que le dice y claro, si vos sos chupa media del pastor. Listo, usted ya se da cuenta que está frente a una cizaña, porque esa expresión nunca puede ser una buena semilla, porque entonces usted está creyendo que el hermano es un acomodado que nunca estudió, que nunca aprendió, que no es espiritual y que solamente se lo puso porque es un chupa media, una oreja. Entonces, también usted tiene que darse cuenta que cuando alguien le dice eso, le ofende y le hiere a usted porque lo está tratando de inservible, de inútil, que no conoce la palabra de Dios, solamente está donde está por ser un chupa media. Entonces, ¿entiende cómo trabaja la cizaña? ¿Entiende cómo trabaja el trigo? Ya vamos a ver quién es trigo y quién es cizaña. Entonces, esto le tiene que quedar claro. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Pero, ¿cuándo lo hace Satanás? ¿sabe cuándo? El desgraciado es tan tan cobarde que nunca le va a dar la cara. Trabaja por atrás. El desgraciado trabaja cuando un hijo de Dios descansa. cuando ya no está en la reunión va y lo espera en la casa y le siembra la cizaña. Esa es la manera de trabajar del enemigo. Nunca el enemigo te va a dar la cara. Nunca el enemigo usado por Satanás te va a venir a decir quiero que me explique esto porque yo no lo entiendo y no estoy de acuerdo. Entonces quiero entender la verdad. El enemigo nunca hace eso. El enemigo habla por atrás. El enemigo trabaja por atrás. y la cizaña que es hija de Satanás aprendió a trabajar igual que su padre. ¿Me va siguiendo? Entonces cuando una persona no quiere dar la cara cuando salió al descubierto se fue porque la cizaña no da la cara. Por eso apareció cuando el dueño del campo estaba durmiendo. Por eso apareció a sembrar cizaña cuando todos los obreros de ese campo estaban durmiendo, estaban descansando. en su justo descanso. Entonces ahí es donde el enemigo dijo esta es mi oportunidad para sembrar la cizaña. Claro, al otro día se levantaron y todo estaba igual. Claro, si la semilla había sido sembrada el día anterior y al otro día cuando se levantaron todo estaba igual. No se detectaba nada. ¿Por qué? Porque había que esperar el tiempo de que esa semilla empiece a florecer. Entonces cuando llegó el momento de que esos primeros brotes se empezaban a ver y empezó a crecer el trigo los hombres dijeron señor vos no sembraste buena semilla. O sea fíjese los obreros diciéndole al señor al dueño del campo señor no sembraste buena semilla a quien se le ocurre que el dueño de un campo no va a sembrar buena semilla si sabe que la ganancia le tiene que dar buena ganancia a la cosecha de ese campo. Entonces más que tonto alguien que siendo dueño de su campo siembre lo malo si él espera recoger lo bueno. Entonces vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron señor no sembraste buena semilla en tu campo de donde tienes cizaña dos preguntas le hicieron los hombres le querían hacer creer que no sembró buena semilla como que ya lo estaban acusando al dueño del campo ya ellos se lo estaban asegurando no sembraste buena semilla ¿qué pasó? ¿de dónde tiene cizaña? Ahora fíjese la contestación del dueño él les dijo un enemigo ha hecho esto él no se tenía que poner a buscar ni a orar ni a pedir revelación quien lo había hecho él sabía muy bien que cizaña no sembró él sabía muy bien que su semilla era buena entonces no tenía que andar buscando quién hizo eso ya sabía quién hizo eso y fíjese la contestación de él segura y categórica un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? ahora ¿por qué el enemigo sembró cizaña entre el trigo? ¿por qué no sembró otra mala semilla? ¿por qué precisamente cizaña porque la cizaña es muy parecida al trigo ¿cuántos han visto una vara de trigo? ¿nadie ha visto una vara de trigo? mañana vaya a la panadería y dígale a la panadera ¿no tenés una vara de trigo que me mostres? ¿vio los que venden la estampita de San Cayetano que no la venden usted le da una limosna dicen ellos por supuesto no va a ir a comprar una estampita de San Cayetano ¿verdad? que viene con la varita de trigo porque según dicen que San Cayetano es el patrono de ¿qué? ah como sabe ajá así los quería enganchar ¿eh? ¿cuántas veces le habrán pedido a San Cayetano ¿no? ¿cuántas veces le habrán pedido a San Cayetano? y digo ¿le proveyó un buen trabajo San Cayetano? dígame sí o no ¿le proveyó un buen trabajo San Cayetano? ¿no? entonces le dijeron en esto estaba la vara de trigo vio los granitos y cada de cada varilla de granitos sale como un pelito ¿vio? y la vara de trigo está llena de esos granitos y de esos pelitos que no sé cómo se llaman ahora bien cuando usted ve una vara de cizaña es exactamente igual pero sin los pelitos entonces usted la mira y usted dice sí es igual ah le faltan los pelitos pero es igual claro el grano parece igual pero no es igual ahí está la diferencia entonces cuando uno ve y los los siervos de este hombre se dieron cuenta que había brotado también cizaña porque era diferente pero muy parecida al trigo entonces ellos hicieron una pregunta ¿quieres que vayamos y la arranquemos? y sabiamente el dueño del campo dijo no porque no sea cosa que ustedes por arrancar a la cizaña arranquen el buen trigo no quiero perder un buen trigo por una cizaña entonces el señor le hizo saber a esos obreros que esa es una misión que le corresponde a él al final de los tiempos ¿verdad? y esa negativa no solo el señor se la dijo a esos hombres en aquel momento es también una negativa que Dios le hace a la iglesia de este tiempo porque seguramente nosotros quisiéramos preguntarle al señor para hacer exactamente lo mismo señor ¿quieres que arranque esta cizaña? usted no tiene ganas de arrancar cizaña cuando usted sabe quien es la cizaña ay que gana de arrancar la verdad y si le preguntamos al señor señor ¿quieres que la arranque la respuesta ya está dada? no porque eso me corresponde a mí dijo el señor no a ustedes si hay una orden de Dios ponga atención hay una orden de Dios donde Dios permite expulsar gente en algunas situaciones muy específicas ¿me está entendiendo? la palabra contempla abro un paréntesis para aclarar esto la palabra contempla algunas situaciones que pueden darse donde si el señor autoriza que hay gente a la que se la puede expulsar en algunas situaciones muy puntuales y muy terribles hay casos que sí pero en casos como esto el señor dijo no tranquilo esa separación la voy a hacer yo cuando llegue el momento de la ciega ¿cuándo va a llegar el momento de la ciega? ¿quién sabe? el momento de la ciega va a llegar ¿cuándo? ¿cuándo? cuando el señor se manifiesta y venga por su iglesia entonces él va a hacer la separación por eso dijo dos estarán durmiendo en una cama habla de un matrimonio por supuesto no juntados no novios que hacen vida de casado habla de un matrimonio dos estarán durmiendo uno será tomado y el otro será dejado dos estarán trabajando juntos uno será tomado el otro será dejado che que se le borró la sonrisa y seguramente algunos estarán pensando ¿quién se va? ¿yo o mi esposo? y el esposo estará diciendo lo mismo ¿quién se va? yo señor me voy esta que haga lo que quiera pero yo me voy piense ¿quién se va y quién se queda? claro en algunos casos va a pasar así literalmente en otros casos que los dos andan para el diablo los dos se van a quedar y en otros casos que los dos están bien con Dios los dos se irán porque esto es así en algunos casos será literal ¿y por qué dice pon el ejemplo de los que duermen y de los que trabajan? porque tal vez mientras acá sea de noche y el señor no se encuentre durmiendo en otro lado del continente que ya es de día la gente va a estar trabajando entonces algunos van a ser tomados trabajando otros van a ser tomados durmiendo ¿verdad? pero eso depende de nosotras ¿cuántos se van para arriba? ¿seguro? ¿cuántos se van para abajo? ¿qué? escuché un amén por ahí ¿qué pasó? ¿qué pasó? padre dale una oportunidad de arrepentimiento vamos de nuevo ¿cuántos se van para abajo? ¿cuántos se van para abajo? ¿cuántos se van para arriba? ¿seguro? y cuando uno pregunta seguro hay otro que dice mira que aseguro lo llevaron preso ¿usted tiene certeza que se va con el señor? mire que el señor le puede hacer una broma por ahí usted está dormido muy profundamente y capaz que su cónyuge se levantó al baño usted se levantó se despertó así medio y vio que no hay nadie a su lado y capaz que usted empieza los gritos diciendo ¿nunca le pasó eso? que a veces se despierta al pastor Guido le pasó al pastor Guido le pasó sin que el vea ¿vió? ahí se ve cuántos pares son tres botines vio y empezó a los gritos ¿eh? ¡Dámaris! ¡Dámaris! bueno que cuando usted ve esas películas del arrebatamiento y usted ve que la persona el arrebatamiento se produjo y la ropa está dobladita escúcheme la ropa va a caer como como la tiene puesta usted sube y todo lo terrenal cae entonces a veces hay que interpretar las películas ¿verdad? porque no va a ser así la ropa no va a quedar acomodadita dobladita como cuando usted la pone en el cajón no va a quedar así la ropa si usted está andando claro la ropa va a caer si está durmiendo claro capaz que el pijama le va a quedar no va a quedar a lo largo a lo largo de la cama pero no dobladita como cuando se guarda en un cajón entonces cuando uno ve esas películas cristianas también hay que interpretar que a veces la hacen un poco fantasiosa no va a ser así bueno esto es el margen ahora dice acá ¿quieres que vayamos y la arranquemos? no ¿qué significa eso? ¿que hay que seguir soportando la cizaña? vuelvo a preguntar ¿hay que seguir soportando la cizaña? ¿por qué Dios no permitió y no permite que nadie arranque una cizaña aunque tengamos ganas? ¿por qué Dios nunca lo permitió? ¿por qué le dijo a esos hombres no 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 lo van a hacer ustedes lo voy a hacer yo pero en el momento ni siquiera el dueño del campo la arrancó antes de tiempo eso significa que aún la cizaña tiene un tiempo para ser arrancada y quemada porque ese es el fin de la cizaña pero aún hasta la cizaña tiene el tiempo establecido por Dios para que reciba su justa paga ahora la pregunta sería ¿puede una cizaña arrepentirse? ¿puede una cizaña darse vuelta y empezar a hacer lo correcto en Dios? ¿entendió lo que pregunté? ¿por qué Dios no permitió que en esos diferentes tiempos la cizaña sea cortada por cada persona que se le haya ocurrido cortarla? sigue diciendo el versículo 28 el 29 fíjese él les dijo no no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo el señor dijo deja que crezcan las dos juntamente las dos el trigo va a seguir siendo alimentado por la buena semilla y la cizaña va a seguir siendo alimentada por la mala semilla del enemigo pero al final se lleva a cabo la separación esto significa que si en algún momento una cizaña reconoce que hizo lo malo que hizo tanto daño y verdaderamente reconoce y va y restaura todo lo que ha dañado bueno si cambia de semilla va a cambiar de cosecha donde está el problema el problema está en que mientras haya gente que no cambie la semilla nunca va a cambiar la cosecha por eso el malvado va a seguir siendo malvado en tanto y en cuanto no cambie la semilla entonces una persona se hartó de ser tan terriblemente malvada dijo soy el peor infeliz de esta vida no puede ser que viva para hacer daño y maldad perfecto lo reconoció es el momento de cambiar la semilla cuando cambie la semilla va a cambiar la cosecha no será que Dios le está dando la oportunidad a la cizaña para cambiar la semilla entonces cada uno sabe en lo profundo de su corazón cuánto daño ha hecho y tal vez lo sigue haciendo y está entre medio del trigo porque el Señor dijo deja que crezcan juntas quiere decir que trigo y cizaña siempre están juntos acá hoy hay trigo sí y la otra pregunta que algunos se la imaginan y que tengo que hacerla acá hay cizaña sí porque yo no le voy a mentir no le puedo decir mira que linda cara todos los trigos yo no le puedo decir que todos somos trigo porque yo sé que acá no todos somos trigo entonces yo tengo que decirle hay trigo hay trigo hay cizaña hay cizaña usted usted me pregunta a mí usted la quiere cortar pastora pregúntame si la quiero cortar y usted se ríe porque está esperando ya la respuesta y yo le digo sí mire ahí está ahí está trigo trigo antes de madurar fíjese todas las las varillitas de esos pelitos que tiene que no sé si tendrá algún nombre en especial y la cizaña fíjese alguno les crece por eso la gran confusión por eso el parecer igual y alguien que no conoce y puede decir sí sí son iguales no 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 son iguales y alguien dice para mí es lo mismo no 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 son lo mismo así como no es lo mismo en lo natural tampoco es lo mismo en lo espiritual ¿me está entendiendo? pero hay otra yo he visto hay otra que tiene menos pelito todavía la cizaña ahora bien ahí ya entra en juego la honestidad y la conversión de la cizaña que aproveche el tiempo que Dios le concede para que verdaderamente tenga un cambio de semilla para que luego tenga un cambio de cosecha entonces ¿por qué Dios no lo permite? y no lo permite primero porque él ya estableció que esa tarea le corresponde a él enviando a sus ángeles no es tarea de los hombres es tarea de los ángeles y en el tiempo final ¿en qué tiempo final? en el tiempo de su venida él tiene que manifestar esa separación pero la tarea la realizan los ángeles no los hombres ¿por qué? porque si lo hiciéramos nosotros si lo hiciéramos nosotros no quedamos ni nosotros ¿me está entendiendo? entonces donde quedé 29 y dice acá fíjese el 30 como que humanamente uno dice pero por qué señor tiene que ser así el 30 la orden es dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega hay un punto ¿vio? pero ese punto ese final lo determina el señor hasta la ciega ese es el punto hasta donde hay que dejarlo crecer y al tiempo de la ciega yo diré a los cegadores recoged primero la cizaña atadla en manojos para quemarla ya tenemos el fin de la cizaña será quemada dijo pero recoged el trigo en mi granero y cuando el señor dice mi granero está hablando de su propiedad mi granero donde va el trigo en el granero en el granero por eso aquel que es trigo ya tiene el fin determinado donde va a ir a parar a los graneros del señor por eso es que él ha determinado que el buen trigo va a estar permanentemente en su presencia mientras que la cizaña cuando es quemada todavía no dije que es la cizaña y que es el trigo mientras la cizaña cuando es quemada va a parar a su destino final que es el infierno la separación de Dios ahora esto fue lo que Jesús enseñó pero sabe una cosa los discípulos no entendieron mucho de lo que Jesús explicó y recuerda que en esta mañana compartimos que hay que entender la palabra de Dios porque si la palabra no es entendida el enemigo viene y roba de tu corazón la palabra antes de que sea sembrada para que no pueda dar fruto pero en aquel momento esta parábola los discípulos no la entendieron entonces cuando llegaron a la casa a la casa de quien a la casa de Jesús Jesús tenía casa para los que dicen no pero Jesús dijo que no tiene donde recostar su cabeza Jesús era tan pobre que no tenía casa tu abuela Jesús si tenía casa sabía usted usted no sabía Daniel bueno hoy lo sabe Jesús tenía casa y alguien dice pero Jesús era tan pobre que no tenía casa quien te enseñó eso porque como dice Jesús no tenía donde recostar su cabeza claro pero ahí están las malas interpretaciones entonces algunos piensan que Jesús no tenía ni casa ni almohada ni colchón porque dice no tenía donde recostar su cabeza se da cuenta porque es necesario entender la palabra cuando Jesús dijo eso no hablaba de su casa de material de su casa física Jesús estaba hablando de su casa espiritual él es la cabeza le hacía falta un cuerpo donde recostar su cabeza por eso él tuvo que dar su vida venir a esta tierra identificarse con los hombres para que su cuerpo que somos nosotros los miembros del cuerpo unos de otros unido por las coyunturas en amor dice la palabra entonces Jesús recostó su cabeza espiritual sobre el cuerpo espiritual que es la iglesia no está diciendo que no tenía almohada ni tenía casa Jesús tenía casa Jesús era un hombre riquísimo ¿cuántos sabían eso? o mejor dicho ¿quién no sabía eso? que Jesús era riquísimo ¿cómo sabemos eso? por la túnica que usaba la túnica que usaba ¿por qué cree que los cuatro soldados se peleaban al momento de la crucifixión por agarrarse la túnica hasta que se echaron suerte a ver quién se agarraba la túnica porque los cuatro soldados que estaban ahí querían la túnica ¿por qué la querían? ¿porque era de Jesús? no la querían porque era túnica de rey y una túnica de rey la usaban solamente los reyes ¿cuáles eran las túnicas de reyes? túnicas sin costura y eso salía plata por eso la tenían solamente los reyes los reyes usaban túnica sin costura Jesús que tenía puesto al momento de la crucifixión una túnica sin costura o sea que si usted le ve costura no tenía costura por eso se disputaban porque sabía que esa túnica salía plata porque era túnica de reyes como que eso era y es rey de reyes y señor de señores entonces volvamos acá Jesús tuvo casa en la parábola de esta mañana enseñamos en esa parábola hablaba de su casa en esta vuelve a hablar de su casa leemos la segunda parte dice ahí mismo en ese capítulo tomamos del versículo 36 al 43 y dice entonces despedida la gente entró Jesús en la casa entró en la casa tenía casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron explícanos la parábola de la cizaña del campo porque ni ellos entendían cómo es que pudo haber aparecido cizaña respondiéndole él les dijo escuche acá está la explicación el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre ¿quién es el hijo del hombre? Jesús siempre su semilla fue buena ¿por qué siempre su semilla fue buena? porque él fue la semilla que se sembró para nuestra salvación él es la semilla por excelencia el campo es el mundo ahora escuche esto la buena semilla son los hijos del reino ¿cuántas buenas semillas hay acá? dice la buena semilla ahora son los hijos del reino esta mañana en la parábola que compartimos vimos que la buena semilla era la palabra de Dios ahora en esta parábola estamos viendo que la buena semilla somos los hijos del reino y como buena semilla tenemos una gran responsabilidad ponga atención acá y dice donde quedé versículo 37 el campo es el mundo 38 la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo ¿quién es el malo? Satanás o sea que cuando una persona vive haciendo maldad usted tiene que saber la única verdad que cabe aquí son hijos del diablo aunque vengan a la iglesia aunque vengan a la iglesia viven haciendo maldad y jorobando a medio mundo son hijos del malo cuando alguien que se llame cristiano se aprovecha tal vez de un hombre que porque no sabe leer ni escribir a lo mejor le saca lo poco que tiene con engaño son hijos del diablo y como que suena duro no no pero más duro te va a dar el diablo que te tiene por padre me está entendiendo cuando una persona le roba a Dios hijo de quién es cuando una persona no honra a Dios con lo que Dios ha determinado que le pertenece el diezmo cuando alguien dice ser hijo de Dios y no honra a Dios y le roba a Dios en los diezmos es hijo del diablo porque como le va a robar al mismo padre es cosa de locos como usted va a decir que Dios es su padre y le está robando a su padre ah pero toda la semana estamos cantando grito júbilo grito de guerra grito haga todos los gritos que quiera pero si usted le roba a Dios es hijo del diablo porque la cizaña representa a los hijos del malo y cuando los hijos del malo hacen la voluntad de satanás no pueden ser considerados hijos de Dios porque aunque usted diga hijos de Dios pero no hace la palabra de Dios no se engañe no se engañe como va a tomar por padre a Dios y lo que menos hace es obedecerle entonces la cizaña son los hijos del malo el Señor lo ha enseñado y yo entiendo que se le borre la sonrisa y como que la carne se pone mal pero esa es la verdad dice conoceré la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre versículo 39 el enemigo que la sembró a la cizaña es el diablo entonces el diablo necesita personas para cumplir su objetivo y siga viendo como Satanás trabaja en paralelo al Señor el Señor necesita su cuerpo que es la iglesia que somos los hijos del reino el Señor como cabeza necesita su cuerpo en la tierra para cumplir su propósito Satanás también necesita a sus hijos para cumplir sus propósitos destructivos entonces mientras Dios usa sus hijos para el bien Satanás usa sus hijos para el mal entonces sigue trabajando en paralelo mientras el Señor está usando a sus hijos y Satanás también va por este lado diciendo yo no me voy a quedar atrás yo también voy a usar a los míos para que vayan destruyendo todo lo que Dios va edificando y dónde están están entre el trigo no están afuera con un cartel haciendo piquete que digan nosotros somos la cizaña los hijos del malo no 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 están con un cartel para identificarlos afuera están entre el trigo por eso hay que tener cuidado por eso usted tiene que discernir cómo habla el trigo y cómo habla la cizaña y sigue diciendo Jesús el enemigo que la sembró es el diablo y la ciega es el fin del siglo y los cegadores los que van a juntar van a arrancar van a quemar y después van a juntar el buen trigo a los graneros del señor son los ángeles no es tarea de los hombres es tarea de los ángeles ahora fíjese cómo va terminando esto de manera que como se arranca la cizaña y se queme en el fuego así será en el fin de este siglo enviará el hijo del hombre que es Jesús a sus ángeles y recogerán de su reino a todos escuche subraye esto porque es terrible y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad ahora de que reino está hablando fíjese es Jesús quien va a enviar a los ángeles y recoger de su reino a todos los que sirven de tropiezo por eso en otra parte de las escrituras Jesús dijo aquel que hace tropezar a uno de mis pequeños a quienes les llama pequeño Jesús a quienes les llama pequeño aquellos que hacen tropezar a uno de mis pequeñitos todavía lo hace más chiquitito son los que acaban de nacer espiritualmente y está hablando de alguien que supuestamente ya creció y que debiera ser de ejemplo y le pone tropiezo al nuevo entonces que dijo Jesús aquellos que hacen tropezar a uno de mis pequeñitos es preferible que se ate una bola de molino en el cuello y se arroje al mar ¿sabe cuánto pesa una bola de molino? bien digo ¿alguien sabe cuánto pesa una bola de molino? ¿sabe cuánto pesa? 500 kilos ese es el peso que alguien que pone tropiezo en la vida de un pequeñito de Dios ese peso se tiene que colgar en el cuello y tirarse al fondo del mar así lo dijo Jesús que está queriendo decir con esto que es preferible que usted desaparezca antes que haga poner tropiezo en la vida de un pequeño de Dios que ni se meta con un pequeñito de Dios que no se haga el sábelo todo y sea un pésimo ejemplo testimonio para un pequeñito de Dios me entendió entonces fíjese la gravedad de servir como tropiezo toda cizaña es un tropiezo en la vida de un trigo toda cizaña es un tropiezo en la vida de un trigo y y a esos el Señor va a dar la orden que sean los primeros en recoger para echarlos en el fuego y no sólo los del tropiezo sino los que hacen iniquidad que significa iniquidad iniquidad significa todo lo que está torcido todo lo que usted sabe que no va por derecha todo lo que usted sabe que está haciendo mal así sea un jefe así sea un patrón así sea un amigo así sea un hermano así sea un enemigo eso es iniquidad tropiezo viene del griego skandalón como escándalo pero es skandalón ¿sabe qué significa? un tropiezo tiene que ver con trampa tiene que ver con lazo tiene que ver con piedra de tropiezo poner tropiezo significa darle lugar al error o al pecado por eso cuando una persona se deja guiar por una cizaña que le va a poner tropiezo porque está confiado plenamente en esa cizaña bueno cuando sus resultados sean malos ahí se va a dar cuenta que no debió confiar en una cizaña pero qué pasa que a veces usted puede tener por amigo a una cizaña allá usted si no quiere cortar usted tiene que saber que la cizaña es hijo del malo usted tiene que saber que la cizaña es la que pone tropiezo y hace iniquidad y usted tiene que saber que el resultado de ese tipo de gente es arder en el fuego ¿quiénes son cizaña? cizaña son todas las personas carnales inmaduras puestas por el enemigo para perturbar confundir distraer todo lo que usted se imagine que sabe que hace el diablo ¿quiénes son trigo? trigo son todos los cristianos maduros y crecidos en la fe esa es la gran diferencia el trigo siempre es maduro una cizaña es inmadura el trigo siempre va a tener su fe en crecimiento porque a través de las luchas de las pruebas su fe se va a ir haciendo más fuerte entonces su fe va a ir creciendo en medio de situaciones adversas el trigo dice yo ni loco me suelto de la mano del señor el trigo dice todo esto que estoy viviendo va a ser para que Dios se glorifique en mi vida o sea el trigo siempre va a hablar con madurez sabiendo que cada obstáculo que le toque atravesar es para su crecimiento porque Dios está acompañándole en el proceso la cizaña es inmadura no tiene desarrollo de fe entonces siempre va a estar para poner trabas y trampas al otro que quiere crecer que quiere seguir madurando que quiere seguir santificando su vida que quiere cumplir el propósito de Dios entonces ahí siempre va a estar la cizaña como está creciendo juntamente a su lado va a gastar la cizaña poniendo palos en la rueda para que usted se canse y diga bueno largo todo porque este diablo que tengo acá ya me arretó la vida y a veces ese diablo es el marido como están ustedes bien acá dije que no le iba a preguntar a este grupo acá como están ustedes bien bien usted pedro cómo anda bien me alegro acá este grupo cómo está bien acá este grupo cómo está allá los sonidistas cómo están bien Juan cómo anda Juan bien muy bien todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad qué tenemos que apuntalar al buen trigo qué tenemos que seguir formando al buen trigo para que cada trigo aprenda a defenderse de cada cizaña porque mientras el trigo más crezca en fe y más crezca en conocimiento de la palabra va a tener más facilidad para detectar las mentiras los los engaños las trampas y los lazos que la cizaña le quiere atender una cizaña puede ser un esposo puede ser un esposo una cizaña puede ser una esposa puede ser un esposo una cizaña puede ser un hijo puede ser un hijo puede ser un padre puede ser una madre puede ser ¿Cuándo es? Cuando la familia no crece pareja Cuando todos no congregan Cuando alguno se va quedando por comodidad Por pereza, por vagancia, porque no le gusta Porque ponga todas las excusas que quiera Y ese miembro de la familia sigue en pos del Señor Y crece y crece y va adelante Entonces es lógico que esa familia va a estar dividida Una mitad del Señor, la otra mitad no es del Señor Entonces la mitad que no es del Señor Le van a hacer la guerra a los que sí son del Señor Entonces en toda familia hay trigo y cizaña En toda familia hay trigo y cizaña Por eso cuando usted llegó al Señor Y sigue permaneciendo en el Señor Usted se tiene que asegurar de seguir creciendo Y sigue siendo como buen trigo Para que cuando la cizaña quiera Perturbar su fe No lo consiga Por eso se requiere que el buen trigo Tiene que madurar El buen trigo tiene que madurar Entonces no se puede estar tratando el mismo problema 20 años Entonces no creció un pito ese matrimonio ¿Me estoy entendiendo? Che, me miran como Me está dando miedo como me miran Como si nunca me hubiesen oído Yo sé que algunos se horrorizan Porque dicen La pastura, ¿cómo va a hablar así? ¿Pero qué? Entonces, sigue diciendo el versículo 41 42 Y los echarán Escuche, acá está el destino final Y los echarán en el horno de fuego Allí será el lloro y el crujir de dientes Y cuando llegue el lloro y el crujir de dientes Porque ya está en el infierno Ya no hay más nada que hacer Entonces, gócese y alégrese Entonces los justos resplandecerán Como el sol en el reino de su padre El que tiene oídos para oír, oiga Pero un versículo más le quiero leer Dice Mateo 12 De vuelta la hoja Allí el capítulo anterior Mateo 12, 30 dice Esto lo dijo Jesús El que no es conmigo Contra mí es Y el que conmigo no recoge Desparrama Entonces esto es simple ¿Cómo saber El que está con el Señor o en contra del Señor? Porque el que está con el Señor Va a recoger con él El que está en contra va a desparramar Y cómo desparrama Y cuando por ejemplo La cizaña te quiere hacer creer Todo lo opuesto A lo que acá se te enseñó Ese está desparramando Es cizaña Porque el que está con el Señor El que está con el Señor Junta No desparrama Entonces ahí es donde el Señor ve La unidad espiritual Ahí ve El trabajar en equipo Ahí ve el Señor Cuando él dijo Que todos debemos tener El mismo pensamiento Y el mismo sentir En Cristo Jesús Entonces cuando hay gente Que no tiene el mismo sentir Ni el mismo pensamiento En Cristo Jesús Usted tiene que saber Que no es de Dios ¿Por qué? Porque en vez de juntar Desparrama Y cómo desparrama Sembrando duda Sembrando una palabra mentirosa Poniendo incredulidad Y desconfianza De la palabra que usted recibió acá Entonces el enemigo Sale Porque también está acá adentro La cizaña Entonces el enemigo salió afuera No alcanzó a salir a la puerta Que tal vez se saludó Con otra cizaña Y le dijo ¿Viste lo que dijo la pastora? ¿Vos qué opinás? No estoy errada, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Viste? La pastora siempre te da palo Siempre lo mismo Y ojo No llegó a salir afuera Y eso que no estoy afuera Para escuchar Pero ya me estoy fabricando Un oído biónico ¿Se acuerda de la mujer maravilla? ¿Se acuerda del hombre nuclear? ¿Cuántos veían esa serie? Bueno, las jóvenes Ni la agarran Pero ¿Se acuerda del hombre nuclear? ¿Se acuerda de la mujer maravilla? Entonces cuando El hombre nuclear Cuando tenía Un problema Tenía un poder En el oído Que Lo preparaba Y escuchaba Lo que se hablaba De lejos No, no El hombre nuclear era Ah La mujer biónica también Bueno, ¿qué va a hacer de su vida? ¿Trigo o cizaña? ¿Usted, Erika? Trigo Muy bien ¿Ya decidió qué va a hacer de su vida? Dice Entonces los justos Resplandecerán Como el sol En el reino De su padre El que tiene oídos Para oír Oiga Sabe que Todavía falta ese tiempo Si bien el reino de Dios Se ha acercado a la tierra Pero todavía falta la plenitud De estar en el reino de Dios Pero Mientras estamos en esa espera Tiene que haber una esperanza Que a usted y a mí Nos fortalezca Y nos ayude a seguir ¿Cuál es? Esa Entonces los justos Resplandecerán Está hablando a un tiempo futuro Resplandecerán Como el sol En el reino De su padre ¿Y cuándo va a llegar ese momento De resplandecer Plenamente? ¿Sabe cuándo? Cuando Usted y yo Hayamos permanecido Resistiendo Y perseverando Hasta el tiempo final Haciendo lo bueno Lo recto Lo que a Dios agrada Entonces llega el tiempo De resplandecer ¿Sabe por qué? Porque Es tan fácil A veces Estar soportando Gente Que Tal vez Usted se siente mal De estar soportando Malos tratos De estar soportando Malas palabras ¿Verdad? Y esto lo vemos En cuanto Matrimonios En cuantas consejerías Uno atiende Y conoce Cada situación Que da gana De hacerlo Meter preso Ahí nomás Y es tanta Esa situación Que Tal vez a la mujer La va saturando 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 Que dice De pronto La mujer Ya me cansé De hacerlo bueno ¿Hasta cuándo Voy a seguir Haciendo lo que es bueno Lo que es recto Para que este infeliz Me trate así? Entonces llega un momento Y a ese es el punto Al que no podemos llegar Llega un momento Donde El que viene Haciendo las cosas bien Ya se cansó De hacer las cosas bien Y dice Ah, sí Ya fue Porque este ya Me tiene Hasta la coronilla Entonces Esa es la finalidad De la cizaña Artarle la vida Al trigo Para que el trigo Saturado De estar haciendo Siempre lo bueno Queriendo agradar A Dios Llevando Una vez Señor Te sirvo Te amo Pero la verdad Que Entonces Ese es el punto Al que quiere llegar La cizaña Que el trigo Se arte Y largue todo Diga Ya me harté Ahora hago la mía Y resulta que Termina siendo Peor Y más pecador Que la cizaña Y cuando la cizaña Consigue ese objetivo Ya se quedó Tranquilo No le jorobó Más la vida Porque consiguió Lo que quería Sacarla De la iglesia Sacar Al trigo Del Señor Que deje De servir Que deje De cumplir Que deje Entonces ya La cizaña Está tranquila Ese es el punto Que no hay que llegar A que la cizaña Consiga Eso Por eso dice Este último versículo Los justos Resplandecerán Como el sol En el reino De su padre Entonces Hay que seguir siendo justo Hay que seguir siendo justo Hay que seguir Haciendo lo bueno Hay que seguir Haciendo lo bueno Aunque se te cruce Un momento Un pensamiento Y dices Te le voy a hacer Lo mismo Que me hizo Pero Cuando piensa En el Señor Ahí viene El pensamiento De Dios No, no puedo pagar Con la misma moneda ¿Se da cuenta? Pero seguro Que en un segundo Se cruzó Digo verdad O miento No crea que usted Solo A mí también Se me cruza Un montón De veces Y yo le conté A usted Una vez Que me había Enojado Con mi esposo Y le dije No le pienso Lavar la ropa Que se la lave Así que llevaba Haciendo varios lavados Porque se la lave Él Yo dije Que culpa tiene la ropa Dije Le voy a lavar La ropa Que culpa Tiene la ropa Pero ahí Donde viene El espíritu Y nos hace Recapacitar No dice No puedo hacer eso Cualquier parecido Con la realidad ¿A cuántas Le ha pasado Lo mismo? Está bien Yo sé que algunas Ni Ni recapacitan Pero bueno Que se cruza Se cruza Pero la cuestión es ¿Qué hacemos En ese momento Que se cruzó? Ahí está Ese es el punto Entonces Ahí es donde Hay que permitirle Al espíritu Que empiece A trabajar Que yo me enojo Infinidad de veces Me enojo Infinidad de veces Que grito Grito Infinidad de veces ¿No es cierto? Herminia ¿Cuántas veces Me oyen los gritos Ahí? Y Herminia Está con la oreja Parada ahí A ver Porque cuando Se me sube La mostaza Se me sube La pastora Sí La pastora Y ojalá Nunca se me cruce Usted cuando Esté con la mostaza Arriba ¿Vio? Ruegue al padre De la mies Que nunca La pastora Se le cruce Con la mostaza Arriba ¿Verdad hijos? ¿Verdad hijos? Entonces ¿Qué quiere el enemigo? ¿Hartarte la vida? Quiere hartarte la vida Para que largues todo Para que largues todo Pero uno Conociendo las promesas De Dios Uno no puede ser Tan necio Uno no puede ser Tan necio Y tirar por la borda Todo lo que Dios Ha hecho Por uno Si la cizaña Se quiere ir al infierno Que se vaya Pero si yo sé Que soy buen trigo Yo tengo que cuidar Mi vida de trigo ¿Por qué? Porque ahí hay una promesa Que dice Los justos Resplandecerán Como el sol En el reino De su padre Entonces Yo tengo que llegar Al reino De mi padre Porque Él me lo ha prometido Claro Si yo funciono Como trigo Si yo mantengo Mi fe Y crezco Y llevo una vida De madurez En obediencia A la palabra Yo tengo que alcanzar Las promesas Del padre Entonces Usted tiene que saber En qué rol Se encuentra Hasta dónde Estuvo hoy Y de hoy en adelante Qué va a seguir En qué rumbo Va a seguir su vida Ahora Si usted reconoce Mire que hay que Hay que tener Hay que tener Valor Para reconocer Y decir Reconozco que fui Cizaña Pero hoy Me determino Cambiar De semilla Para recibir Cambio de cosecha Acá Jesús dijo Que la buena semilla Somos los hijos Somos los hijos de Dios Eso quiere decir Que donde Como hijos de Dios Nosotros andemos Trabajemos Estudiemos Hagamos lo que hagamos En la vida cotidiana En la vida diaria Donde quiera Donde quiera que estemos Y donde quiera que vayamos Y lo que quiera Que hagamos Tenemos que ser Una buena semilla En el lugar Donde estamos Y para las personas Con las que Tenemos una vida Cotidiana De funcionar Usted y yo Tenemos El deber De ser Buena semilla Donde quiera que estemos Porque así lo dijo Jesús En esta parábola La buena semilla Somos los hijos Del reino Entonces Donde vaya Yo tengo que ser Una bendición En el lugar Que pise Usted tiene que ser Una bendición En el lugar Que pise En medio De su trabajo Sus compañeros Son la peor Basura Que hay Ahí usted tiene que ser Una buena semilla Para ellos Los compañeros De estudio Son de lo peor Ahí Usted tiene que ser Una buena semilla Que se conviertan Ellos a ti Y no que tú Te conviertas A ellos